Hola, estoy en Utah. Este es el lado este de la ciudad de Salt Lake City, Utah. Se le llaman las avenidas y pueden ustedes ver que tenemos bastante nieve. Vamos a recorrer un poco las calles pero no sé si ustedes pueden notar que debajo de esa camioneta hay una ardilla. En fin. Entonces les quiero mostrar un poco de cómo son estas avenidas que son muy famosas. Las avenidas. Estas son unas casas que fueron construidas hace bastante tiempo. Y todos estos lugares regularmente tienen árboles muy grandes, maduros les llaman. Entonces quiero mostrarles un poco cómo se vive acá, en ese lugar donde tenemos bastante nieve. Estoy en lo que se le llama lo que se le llama el este de la ciudad de Salt Lake. Tuvimos una buena nevada y pues nos ha dado la belleza de de estas montañas. Entonces estoy caminando por una avenida cercana a la Universidad de Utah de Utah. Y sus casas están algunas muy bonitas, muy bien conservadas, llenas de de plantas, algunas y árboles. Como ustedes pueden ver tuvimos una gran nevada, estamos llenos de nieve. Y pues algunos árboles están secos y eso ha provocado que los árboles queden así, como ustedes pueden observar. Sin embargo, algunos pinos conservan su follaje. Pero, aquí les quiero mostrar cómo hubo tanta nieve. Las casas de esas fechas tenían como una construcción en la parte trasera que eran sus cocheras. Las construcciones han cambiado. Ahora se hacen las cocheras pegadas a las casas. Entonces, no tienes que caminar hacia afuera. Están pegadas a tu puerta. Alguna puerta del lado de tu casa. Y por lo tanto, se conservan más cálidas. Puedes estacionar tu carro allí y no caminas al frío. Pero a mí en lo particular me gustan mucho todas estas construcciones de casas más antiguas. Ustedes pueden ver ahí al fondo, como estoy en el lado este de Salt Lake, las montañas. Estamos del lado de las montañas del este de Salt Lake. Es una belleza muy hermosa. Muy llena de historia. Todas esas casas fueron hechas en diferentes años. Hay casas más antiguas con diferente tipo de construcción, en diferente forma, pero en regular. Esta es una área agradable al lado del este, donde se conserva este tipo de construcción. Y pues vamos a admirar este árbol. Es un pino. Vean qué belleza. Es un pino muy grueso. Vean el tamaño del tronco del pino. Entonces estos tipos de árboles están hechos para sobrevivir la mayoría con el follaje en estos climas extremos. En fin, solo eso quería mostrarles el día de hoy. Acá estamos casi en las montañas. Y si ustedes pueden ver, allá hay unas casas más arriba. Todas esas casas regularmente están totalmente condicionadas para vivir ahí. Y la vista ha de ser increíble. Entonces solamente quería compartirles esta belleza de lugar con diferentes tipos de construcciones. Aquí se dejan los botes de basura aquí en la calle. Pásanos de la basura. Se llevan todo eso. Toda su basura y ya la gente lo recoge. Pero aún entre la nieve uno tiene que buscar la manera de dejar sus botes afuera. El clima está caliente, está frío. Aún así yo solo traigo tenis, no botas de nieve porque hay bastante espacio para caminar. En las banquetas, todas estas banquetas, la mayoría fueron limpiadas ya sea con palas o máquinas para limpiar la nieve. Y sí está frío, pero se puede caminar. Y honestamente, pues uno ya está aclimatado. A mí me costó mucho trabajo cuando llegué a aclimatarme a este clima. Yo venía aclimatada al clima de México y fueron años de adaptación. Pero la verdad que Utah es muy bonito. Tiene cosas muy bellas. Es solo necesario adaptarse. Bueno, después de explorar un poco esta calle y ver cómo vivimos, les mando un saludo. Y les veo volver a verlos pronto. Comentenme qué otros lugares les gustaría conocer. Yo con mucho gusto subiré videos. Gracias.